Hola a todos, hoy día 18 se ha organizado una quedada en Barcelona quería aprovechar para grabar un vídeo distinto a los otros me refiero a que siempre que hago como vídeos así, para decirlo de alguna forma, videoblogs aunque bueno, no son videoblogs porque yo no soy ni youtuber ni nada esta clase de vídeos pues la estructuro en plan grabo unas cosas, le pongo la música y ya está y solo duran unos 3 minutos esta vez quería que durara más y quería también hablar y tal como veis ahora que empieza distinto a los otros y a la vez como que me he comprado esta nueva cámara pues puedo aprovecharlo para grabar más cosas ahora voy a coger el tren y en una estación vendrá un amigo que se llama Martín Avila después en Plaza Cataluña nos encontraremos con miembros del Next G Squad y finalmente nos reuniremos con la gente de la quedada así que bueno, adiós bueno Marc, estamos aquí vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos ellos dos que son el Martín y Guerrero y otros más atrás que no se ven. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Adiós. ¿Qué opinas de la quedada? Bueno, está bien, un poco cansado, es mucha gente, pero bueno. ¿Qué? ¿Has bailado mucho o qué? ¿Eh? ¿Has bailado mucho? Sí, un poco antes. ¿Has estado con todos, no? Sí. Todo el rato. ¿Quieres un cafelito? Sí. ¿Sí? Pero sabrosón, sabrosón. Sí, sí. Pues fue la tensión se ha llevado. Vale. Vaya. Es Fingers, ¿vale? Y bueno, ¿qué te parece la quedada? Pues me parece que es la hostia, o sea, es una manera de conocer a gente, de pasar... Pero ¿cómo que...? Mira, que le rompéis la toma, pobre. Me lo paso bien, bailas, conoces gente, de verdad tenéis que veniros. Increíble. ¿Cuándo hace que bailas más o menos? A ver, yo bailo serio hará unos siete meses, pero llevo bailando desde hace dos años más o menos. Oye, la quedada no ha movido ni un pie. Me cago en tu vida, yo soy un achaltao. El Fingers es un falso, ¿eh? Mira, va, dale a like. ¡Esto es mierda! Vale, pues aquí el vídeo de hoy. Y bueno, ¿qué os ha parecido? Muy bien, muy bien. Al final nos ha acabado. ¿Te amnergy squad ahora? Ya. Ahora estamos en... Falle, Guerrero y la Elisa delante. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima.